Hola, 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 hola y bienvenido a mi canal, 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 ASMR con Tina En este video, en este video voy a repetir, voy a repetir la canción sana, sana colita de rana Pues, no es una canción, pero voy a repetir esas palabras Ok, ok Vamos a comenzar Pero primero, 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 primero Cierren los ojos, cierren los ojos Cierren los ojos Cierren, cierren los ojos Ok Y duérmense, duérmense, duérmense Ok Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana Voy a explicar para la gente que no se van que es No voy a explicar en inglés So, this little nursery rhyme would be used It's mainly used in, like, Mexican culture When you're sick or you get a little, like, a poo-poo So, um, that the parents would basically rub the, rub you and sing this to you Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana And it's supposed to take your sickness and your pain away So, that's what I'm just going to be repeating today This little nursery rhyme That's in Spanish, okay Okay And thank you for coming back to my channel Make sure to subscribe, like, and leave a comment down below Blah, 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 blah Okay Let's get back into it Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, sana, colita, 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 colita Si no sanas hoy, sanarás mañana, 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 mañana Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanaras mañana, 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 mañana Como han estado, yo sé que no he subido un video de casada en mucho tiempo Y perdóname, perdóname Es que yo he tenido muchas cosas que han pasado en mi vida Que son muy estresadas y por eso no he subido un video Pero aquí estoy grabando este video para ustedes para que duermen Duermen rico, ok Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanaras mañana Sana, 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 sana Colita de rana Si no sanas hoy, sanaras mañana Mañana, mañana, no hoy Mañana, 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 mañana Sana, sana, colita, colita, colita de rana Si no sanas hoy, sanaras mañana Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanaras mañana 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 sana sana colita de rana si no sanas hoy sanarás mañana Sana, sana colita de rana, si no sanas hoy sanarás mañana Sana, sana colita de rana, si no sanas hoy sanarás mañana Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, 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 colita, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, sana, colita, colita de rana, si no sanas hoy, si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana Sara, 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 Sara Sana, sana, colita de rana, si no sanas, hoy sanaras, mañana Sana, sana, colita de rana, si no sanas, hoy sanaras, mañana Sana, sana, colita de rana, si no sanas, hoy sanaras, mañana Sana, sana, colita de rana, si no sanas, hoy sanaras, mañana Sana, sana, colita de rana, si no sanas, hoy sanaras, mañana Sana, 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 colita de rana, si no sanas, hoy sanaras, mañana Sana, mañana, 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 mañana No sanas, hoy 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 sanas Sana, sana, colita de rana, si no suena, soy, sanarás mañana, 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 mañana Sana, sana,人民 Sara, Sara, colita, colita Sara, Sara, colita y ahora lo voy a comer y ahora lo voy a comer y ahora lo voy a comer ahora, ahora, ahora ahora, ahora ahora, ahora mañana Tienen sueño ustedes porque yo sí tengo Yo sí tengo Tengo, tengo, tengo Sana, sana, colita de rara Sana, sana, sana Sana, sana, colita de rara Sana, sana, sana Sana, sana, colita de rara Si no, sana, soy sana Mañana, mañana, mañana Colita, colita, colita de rara Colita, 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 colita Colita, colita de rara No, mañana, 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 mañana Sana, 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 sana Sana, 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 sana Colita, 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 colita Colita, colita Mira, colita de rara Si no, sana, soy Para la mañana Yo si tengo un montón de sueño Porque hoy fui a trabajar Después fui al gimnasio Me bañe Y ahora estoy grabando este video Y tengo un montón de sueño Y también tengo que regresar al trabajo Mañana en la mañana Pero ojalá que ustedes ya están durmiendo Y están relajando Sana, sana colita de rara Si no, sana soy, sana las mañanas Sana, sana colita de rara Si no, sana, sana las mañanas Mañana, mañana, mañana Sana, sana Colita de rara Si no, sana las mañanas No, sana soy, sana, mañana, 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 mañana Sara, Sara, colita de rana, si no Sara, soy, Sara, 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 la espanada, mañana, mañana, mañana Sara, Sara, colita de rana, si no, soy, 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 yo soy, Sara, Sara, colita de rana si no, soy, 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 soy,νηena, mañana, 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 mañana Una vez más, Sara, Sara, Colita de rana si no, Sara, soy, sera, terminalo, mañana Ok, ojalá que ustedes sean Dormiendo, dormiendo, dormiendo Que sueñes con los anhelitos Y te veo en el próximo Próximo, próximo, próximo video Bye, bye, te quiero mucho Bye, 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 bye